Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo es propicio Para meditar